El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, y el alcalde de Momil, Gabriel Vitar, firmaron un convenio para la optimización y expansión del sistema de alcantarillado sanitario del municipio. En estas obras se invertirán, según lo dicho por el gobierno departamental, más de 15.500 millones de pesos. Esta obra hoy la hacemos realidad y posible gracias a una solicitud que nos hizo hace un año. El alcalde y a la voluntad de nuestro gobierno y el trabajo articulado con el gobierno nacional. El mandatario destacó que este proyecto impactará a más de 5.000 habitantes. El alcantarillado pasará a tener una cobertura además del 90%. Hoy ponemos al servicio de los mamileros precisamente estos recursos que van a ayudar a transformar la cara del municipio y va a marcar una senda importante hacia el crecimiento y desarrollo. La gobernación de Córdoba informó que el tiempo de ejecución de estas obras será de 12 meses.